...de la mañana y vamos a hablar ahora con Camilo, porque él tiene en sus manos un estudio que ha revelado la accidentalidad, especialmente en un medio de transporte que se ha venido convirtiendo en predilecto a los bogotanos que les gusta el transporte verde, ecológico, las patinetas eléctricas. ¿Cuál es el nivel de accidentalidad en este nuevo medio de transporte de la capital? Se lo preguntamos de inmediato a Camilo con los otros detalles interesantes que trae este estudio. Camilo, lo escuchamos. Pues mire, según un estudio de la Universidad de Chicago, hace un experimento con estos tres tipos de vehículos que son los que normalmente utiliza la ciudadanía, vehículo particular, patinetas y motocicletas. Según lo que se informa por parte de este estudio, es mirar en un millón de viajes las personas cuántas veces resultan lesionadas. La importancia de esto es que muestra las cifras que la patineta es el tipo de vehículo de sostenibilidad móvil que se genera más siniestros viales, que genera más lesiones a las personas. Por eso hasta ahora nos encontramos con el profesor Giovanni, quien entrega detalles acerca de este estudio. Yo, profe, muy buenos días. Bueno, cuéntenos sobre eso. La patineta, ¿por qué se puede evidenciar que de pronto es el vehículo que más genera lesiones a los conductores? Hola, muy buenos días. Bueno, un estudio realizado en la Universidad de UCLA, en Los Ángeles, Estados Unidos, ha actualizado unos informes respecto a los acontecimientos que conllevan a generar mayor accidentalidad sobre estos tipos de bicicletas eléctricas. Dentro del estudio menciona algunos eventos por viajes, hablan de un millón de viajes y aproximadamente 115 eventos que ocurren dentro de este número de viajes. De allí ellos mencionan que dentro de los vehículos o medios de transporte hay mayor probabilidad de riesgo en este tipo de vehículos versus automóviles, estar caminando o las bicicletas. Realmente el 33% de estos eventos conllevó a que requiriera de un manejo médico, un manejo médico de instancias mayores, en donde reportan que el mayor porcentaje del trauma que ocurre en este tipo de vehículos es a nivel de cráneo. Esto dado principalmente por las medidas de seguridad que no se cumplen, ¿cierto?, en términos del uso de un casco adecuado para poder hacer el transporte en estos medios. Por ejemplo, vamos a Nicolás, Nicolás es hoy la persona que está utilizando este vehículo, su patineta, normalmente es una persona que se transporta con este vehículo. Nicolás, bueno, el profesor me estaba mencionando que el tipo de pronto de elementos de seguridad para poderse movilizar, pues es algo riesgoso. ¿Usted de pronto ha visto cuando andan Bogotá algún siniestro de este tipo en su patineta? Bueno, buenos días. Yo en principio cuando usaba mi patineta no usaba casco. Algún día tuve un evento porque, bueno, los carros a veces uno es un poquito osado en moverse y empecé a usar el casco. Porque sí tuve un choque, no fue nada grave, pero sí, y sin embargo en la carretera hay huecos y la patineta no lo soporta, igual que el vehículo. Eso también es un peligro. ¿Usted a diario ve de pronto peligros en Bogotá, en este caso, cuando se moviliza la patineta por la malla vial, por la falta de pronto de etapas de alcantarillas o algo por el estilo? Sí, sobre todo porque la ciclovía no está en todas partes, entonces yo prefiero por seguridad andar por la vía porque los andenes son muy irregulares. Entonces sí puede haber un peligro mayor de caída. Bueno, ustedes escuchan, pues es el estudio que sale por parte de la Universidad de Chicago acerca de la información de estas patinetas, de los siniestros que se pueden causar y también la similitud que hacen acerca de las personas lesionadas en los otros tipos de vehículos, vehículo particular, motocicleta y patineta. Por ahora está la información, continúen con más en Río Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Camilo, gracias. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.